Si yo lo sé que tienes, que brillo tu trago, que cuanto más la miro, más guapa estás, y más guapa te pones. Si yo lo sé que tienes, que brillo tu trago, que cuanto más la miro, más guapa estás, y más guapa te pones. Si yo lo sé que tienes, que brillo tu trago, que cuanto más la miro, más guapa estás, y más guapa te pones. Gracias. 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 Gracias.